¡Vamos! 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 No se va, no se va, no se va, que hace para la noche Irá falta vez, que hace para las noticias Que hace para mi corazón no olvides, el amor sin Dios Y no se va, no se va, no se va Irá falta vez, que hace para la noche Y la otra vez, que hace más en las doce Y la otra vez, que mi corazón no olvida Tu amor así no se olvida No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va